Este logo lo ha hecho una marca que se llama Kukusumusu, que es... Kukusumusu significa en vasco, en euskera, beso de pulga. Y esta marca se ha dedicado a hacer diseños para difusión de la cultura vasca, que es muy poco conocida a nivel mundial. Y contactamos con ellos y se prestaron a hacer este logo para este proyecto. Como ves acá, este pájaro representa la juventud de movimiento y representa lo que pueden ser las universidades, que es el foco de conocimiento a nivel mundial. Y las siete plumas que tiene el pájaro representan los siete países que vamos a visitar. Y por último, como ves allá, es el gran Pichincha, que vamos a dejar de lado para iniciar el recorrido. Y puentes voces en euskera. Así que, si son tan amables, aquí podrían...